¡Suscríbete al canal! Tips espartanos que hice para subir de luz Y es básicamente para todos, si eres de Newlight, si eres de Shadowkeep, cualquiera es válido Aquí la luz es válida, aquí no te cobran la luz Bueno chicos, vamos a empezar con este video guía de cómo subir la luz rápido Obviamente esto no te voy a decir el tiempo en el que se tarda Lleva su tiempo pero es 100% asegurado Pues bueno, empecemos con Shadowkeep A ver con Shadowkeep, a ver perfectamente bien Si eres de los que tienen Newlight y también decidió comprarse Shadowkeep Pues bueno, déjame decirte que estás haciendo lo correcto Porque primero hay que jugar el contenido que te da Shadowkeep En este caso, pues bueno, lo más idóneo y lógico es jugar al nuevo contenido que te trae esta nueva expansión Tanto las misiones y obviamente acabar la campaña que es la principal Para tener acceso a casi todo lo demás y subir un poco más de luz En la historia creo que es como un 830, 820 te da luz al terminar la campaña Entonces bueno, es un valor muy bueno y ya de ahí te van soltando cosas de nivel de luz De un nivel de luz un poco más superior es el que tienes Ok, y obviamente pues todas ellas te otorgan experiencia Y vas a ir subiendo de nivel fácilmente Este es el primer paso Ok, para subir Si tienes Shadowkeep, pues bueno Shadowkeep, si no tienes Shadowkeep Pues ahí te va el otro, ¿no? ¿Cómo alcanzar el nivel 900? Que es el tope Si, de 900 hasta 950 es donde se pone la cosa dura A partir de 900 hasta 950 es el tope duro y macizo que te vas a encontrar en este largo camino Ok, perfectamente bien Bueno, una vez que terminas toda la campaña de Shadowkeep y las actividades Yo lo que yo te recomiendo es que debes seguir cumpliendo actividades y misiones secundarias Con el objetivo de alcanzar ese escalón superior Que son los 900 de luz Que es el nivel tope Y es fácil de conseguir Yo lo que hice para conseguir el nivel 900 de luz Aquí va un truquillo, un tip Spartan Que es, fui con Sharks Tenía como 3400 monedas de crisol Y lo que hice fue estar ahí 30 minutos Canjeando y canjeando y canjeando Todas las moneditas ¿Por qué hago esto? ¿Por qué hiciste esto, Spartan? Sharks te puede dar recompensas de un nivel mayor Por los que no sabían Por los que sabían Pues bueno, bien por ellos Pero por los que no Pues sí señores Se les otorga un nivel de luz alto al momento de ir canjeando Luego te dan el mismo Luego te suelta más Luego te suelta igual O luego te suelta un poco menos Pero normalmente se mantiene en el rango de que Te da de tu luz Y luz superior Obviamente yo lo hice acá Pongo un rango aquí Martín, puedes poner un texto por aquí, por favor Bueno, así está Perfectamente bien A ver Aquí En las engramas o cuántas fichitas A los cuántos engramas Sharks te puede dar una recompensa De nivel superior de luz A mí me lo dio como en el quinto engrama Ok Es un promedio del quinto engrama En el que me lo da a mí Ok, no estoy diciendo que te lo da en el quinto engrama Pero a mí un promedio Y bajo todo lo que hice Fue en el quinto engrama Me empezó a dar cosas de nivel mayor Ok Vale A ver, sí Es un poco Sí, ahí ya empieza un poco más lo tedioso Y más lo Este, de paciencia Debe ser paciente, ¿no? Como dice Sharks, ¿no? La paciencia es una virtud guardiana Entonces sí Pues, a ver Aquí va un tip, ¿ok? Luz potente Engramas potentes ¿Qué significa esto? Te van soltando Posiblemente entre un rango de 905 Hasta 910 Si es que eres 900 de luz aún Ok Una vez alcanzado los 900 de luz Como dije Es el camino más difícil Hacia 920 Y 950 Obviamente Cuando llegas a los 920 Pues bueno A ver Ya aquí es donde Completamente Tienes que hacer 100% Las actividades semanales Y Lo que vas a ver Si es este Iron Banner Te metes Iron Banner Si Es más Ahora creo que te dan Un engrama Por Este En Crisol Obviamente estoy hablando de Crisol Te dan un engrama Por cada modo de juego No te dan así Así por como era antes Que jugabas nada más 4 partidas de diferentes modos de juego Y te daban un engrama Ahora puedes recolectar Hasta 6 engramas En Crisol ¿A qué me refiero? 4 partidas en modo disputa 4 partidas en juego rápido 4 partidas en competitivo 4 partidas en el listo de juego semanal Y 4 partidas en el laboratorio de Crisol Que bueno En este caso fue lo de Eliminación Te da un engrama Por cada modo de juego Algo que en mi parecer Está perfectamente bien Y te ayuda a subir Rápido de luz Algo que es muy fundamental Aquí en Destiny Y si A ver Tu objetivo es llegar a la raid No, ya lo hiciste Tal vez si Tal vez no Pero si piensas subir Ir a la raid Y tienes un nivel de luz Entre 900 Déjame decirte Que el nivel recomendado Es entre 920 Para que así Los enemigos no te cuesten Y no te aparezcan Con una espadita Como luego a mi me aparecían Cuando iba a explorar la luna Es recomendable Que seas ya 900 ¿Ok? Y 900 con los pasos Que te dije Que vas farmeando las fichitas Y ve haciendo Eventos públicos Ve también Haciendo asaltos Ve también Haciendo todo esto Ojo con esto A ver Los que no sepan Los que sepan Igual Que bien Los que no sepan Los medallones de escuadra Ya no están activos En destino Entonces ya no puedes Otorgar Y ya no te pueden dar Ninguna información Ninguna recompensa Así como que potente Podrías llamarlo O exótica Ya no te da De esas eliminalas Si tienes eliminalas Porque la verdad Ya no te sirven Para nada En verdad Bueno A ver Otra cosa Si Si Te falta una cosa De la casa de las fieras Ya sabemos que la casa de las fieras Te da cualquier arma Aquí si es recomendable Si tu quieres tener El halconero En 900 Bueno 900 y cacho Puedes ir a la casa de las fieras Pero aquí lo que te recomiendo Es que puedes ir Recomendable que vayas Más por armaduras Y puedes ir también por armas Las armaduras Son las que más escasean En el sentido de que Cuando te falta luz Son las que más escasean O sea es lo que yo Lo digo por experiencia Porque siempre te dan Armas De por ejemplo 900 No sé 920 ¿No? Y que es lo que me escasea a mi? Pues me escasea un poco más Las armaduras Entonces yo recomendaría Que en las casas de las fieras Pongas en el En el este El artefacto Ya no me acuerdo Como se llama La esta Va en el caliz Pongas en el caliz Las armaduras El mod De las armaduras ¿Por qué? Porque así Tienes más armaduras Puedes hacer una ronda De armaduras Y puedes hacer la siguiente Actividad En casa de las fieras De armas ¿En qué? Franco tirador No sé Cañón de manos Fusil Este Yo que voy a saber Lo que tú quieras de armas Lo puedes poner Ahí sabemos que Es random Y te puedes soltar Lo que quieras ¿No? Y sí En verdad Te puede servir bastante eso Pero yo recomendaría Que sí Primero pusieras Set de armadura Porque es el que escasea más ¿Ok? Entonces Farmer armaduras Y después ya te enfocas En las armas ¿No? O en ambas Cualquiera puede ser ¿No? Ahí es tu preferencia Bueno También el artefacto Chicos El artefacto Es muy importante Ya que actualmente Pongy Nos implementó La nueva opción Del artefacto Sí El artefacto Otorga una bonificación De poder Que se suma Sobre el nivel En el que se encuentre El jugador En ese momento Obviamente Soy 900 de luz Pues sí Mi artefacto Va a ser 900 de luz Cuanta más recompensa Se obtenga Más bonificación Dará este artefacto Aquí pongan una notita Y que te la voy a poner ¿Ok? Te la voy a subrayar Si quieres ¿No? Por lo que a la hora De subir tu nivel De poder Este va a incrementar También las recompensas De nivel de poder Entonces Es recomendable ¿No? El artefacto Muy importante Chicos Aquí no tienes No importa si tienes El ojo del celador O cualquier artefacto Que tengas Pero checa bien Pero checa bien Las perks Que vaya a tener Ese Este O las perks Como lo vayas A configurar El artefacto Entonces chicos Es muy importante El artefacto Ah ya lo dije Aumentar La bonificación Del poder Del artefacto ¿Vale? Ok Ahí voy a buscar Una configuración Ahorita Porque no tengo Un clip De eso Pero si encuentro La captura La pongo aquí ¿Vale? Si no Pues Eh Si Se las debo Esta vez Se las debo ¿No? Pero si En verdad El artefacto Muy importante A la hora de esto Chicos Ahora a ver Para New Light 750 de luz Ya casi tienen todo De luz Entonces no se preocupen Por ello Igual Los mismos consejos Que yo les doy A ver Esto fue para los de Shadowkeep Ahora para los de New Light Evítenlo Si van a comprar Este Shadowkeep Perfectamente bien Y este Es preferible Ok Es recomendable Que compres Shadowkeep No importa Forsaken O si quieres Forsaken Pues puedes tener Forsaken ¿No? Pero aquí Shadowkeep La pieza importante Si es que también Quiere subir un poquito Más de luz ¿No? Aunque igual New Light Shadowkeep Es lo mismo No tiene las recompensas Que tienes en Shadowkeep Cuando eres Este Del Free to Play Pero El nivel de luz Si va a ir subiendo Obviamente ¿No? Va a ser un poquito Más complicado Porque algunas actividades Están limitadas Para los de Free to Play Obviamente Porque no tienes El Shadowkeep Pero Aquí va Para los de Free to Play Mis recomendaciones Y mis tips Que yo les doy A cada uno De ustedes Jueguen Asaltos Gambit Casa de las Fieras Ya aprovechen Casa de las Fieras Porque ustedes Lo tienen Free to Play Curse of Aceres Saquen todas las maldiciones Warmind Saquen todo Y en protocolo Y en protocolo Señores Aquí en protocolo También puede ser Muy importante Entonces para los de Free to Play Si no piensas comprar Shadowkeep Bueno Perfecto Aquí van mis recomendaciones Juega Crisol Ya como te dije Te dan ya un engrama O sea Esto yo lo vi Esto yo lo vi Con mis propios ojos Yo lo vi Te dan un engrama Por Cada modo de juego Entonces Oye Es importante Cuatro partidas de un modo de juego Te dan un engrama Entonces te puedes pasar Todo el día Crisoliendo ando Y feliz ando matando ¿No? Otra rima Perfecto En un video informativo Es que esto Estoy que flipo Estoy on fire ¿No? En asaltos Igual en asaltos Puedes sacarte las que tú quieras ¿No? Puedes jugar 5 asaltos 3 asaltos O todo eso Y los ocasos También son importantes Para la gente Igual de Shadowkeep Se han olvidado mencionarles Los asaltos Igual Puedes hacer los ocasos Sin ningún problema Obviamente Que si lleva una escuadra Y de preferencia Obviamente Que sean tus amigos Que tengan un poquito A nivel alto Por ejemplo Un 911 910 de luz Para que así Pues bueno Al menos en esa partida En ese asalto Te vayan a hacer car En los demás Ya puedes hacer los car Y en Gambit Pues bueno Igual lo mismo Vete a parmear Las armas Si puedes en Gambit Prime Pues por mi perfecto Y no olvides agarrar Los contratos Semanales También de Gambit Porque luego te sueltan Unas buenas recompensas Entonces Está Está bien También agarra Todo lo que te da Fichitas Todo eso Agarra los contratos Los de Crizol Los de Vanguardia Los de Gambit Los de Gambit No te dan fichitas Pero te da experiencia Infamia Más bien Todo Todos los contratos También agárralos ¿Vale? 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 Bueno Creo que yo me siento aquí Y yo estoy Contento con la información Y espero que a ustedes Les haya servido esto Pues bueno chicos Sin nada más que decir Si eres nuevo en el canal Por favor suscríbete Deja tu like Y recuerda que puedes activar Las notificaciones de mi canal En la campanita que aparece Al lado de botón Suscribirse Y bueno chicos Nada más que decir Nada más gente Y en play Adiós ¡Suscríbete al canal!